...Gines sigue poniendo cada semana... ...rumbo directo a la diversión más refrescante... ...gracias a los Jueves al Sol... ...las salidas en autobús desde la localidad... ...a diferentes destinos playeros... ...siguiendo la variada programación prevista... ...esta semana el destino fue la playa gaditana de La Barrosa... ...hacia donde partieron desde Gines dos autobuses... ...con más de un centenar de asistentes... ...la última salida del mes de julio... ...tendrá lugar el día 28... ...siendo el destino El Palmar, en Cádiz... ...las salidas de agosto comenzarán el día 4... ...con la playa de La Bota, en Huelva... ...como primer destino... ...continuando el día 11 en la playa de Isla Canela... ...el 18 de agosto los Jueves al Sol... ...pondrán rumbo a Playa Verde, en Portugal... ...mientras que el día 25... ...el destino elegido será la playa gaditana de Bolonia... ...el ciclo concluirá el 1 de septiembre... ...siendo el último destino... ...la playa de Punta Umbría, en Huelva... ...el precio de cada salida en autobús desde Ginés... ...incluyendo el regreso, es de 7 euros... ...un precio que baja a los 6 euros... ...para personas desempleadas, jubiladas... ...y para las familias numerosas... ...las salidas se realizan todas a las 9 de la mañana... ...desde el pabellón cubierto... ...y cabe destacar... ...que las familias que lleven menores... ...que precisen asiento infantil homologado... ...deben traerlo o bien comunicarlo... ...a la hora de la inscripción... ...para que se les facilite... ...las inscripciones podrán formalizarse... ...en el Ayuntamiento de Ginés... ...en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde... ...el plazo de inscripción... ...será desde el viernes anterior a la salida... ...a la que se quiera ir... ...hasta el miércoles previo... ...con todo ello, Ginés vuelve a poner rumbo a la diversión... ...acercando a toda la ciudadanía... ...los mejores destinos playeros... ...de las costas de Huelva, Cádiz y Portugal... ...de las costas de Huelva...